El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó dos decretos, los cuales establecen una serie de restricciones para los solicitantes de refugio que busca frenar el ingreso de migrantes económicos, la mayoría procedentes de Nicaragua hacia Costa Rica. El primer decreto firmado modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales, el cual determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente. También establece que a quienes ya se les fueron otorgados los permisos, solamente si la persona cuenta con la inscripción a la caja costarricense del Seguro Social. Otra modificación señala que toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país sin necesidad de solicitar cita. Deberá presentarse personalmente. La persona debe venir de su país de origen directamente. En caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraban, indican. Por otro lado, las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivarán en forma definitiva. El segundo decreto está relacionado a la categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir a partir del 1 de marzo del 2023, que busca liberar el sistema. Una fuente del Departamento de Estado aseguró a 100% noticias que las relaciones militares y de cooperación entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Ejército de Nicaragua están limitadas y disminuidas por la falta de confianza a la institución castrense. La fuente indicó que la cooperación muy limitada que sostienen es para el combate al narcotráfico, pero insistió en que es mucha más limitada con comparación a la relación con otros países de la región. La relación solo se limita a información de narcos y también en intercambio de información sobre migrantes de fuera de la zona, pero más allá de eso no existe nada de lo que antes había. En años anteriores hubo donaciones de equipo, hubo ejercicios en conjunto, asistencia médica, detalló la fuente. Según la fuente del Departamento de Estado, es lamentable la disminuida relación y cooperación militar, ya que tiene que haber confianza y valores compartidos para llevar a cabo la cooperación y eso hoy en día no existe. La cooperación disminuyó después que comenzó la crisis sociopolítica producto de la represión del régimen en abril del 2018. Costa Rica mantendrá los brazos abiertos a los refugiados legítimos, pero hay veces la gente abusa de la generosidad. Las solicitudes de refugio de ese me andan persiguiendo por mis opiniones políticas, me van a meter a la cárcel o por mi color o por mi raza o por mi religión, crecieron nada menos y nada más que 6.000 por 110 años. En los últimos cuatro años hay 222.000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas. Estamos gastando 300 millones de dólares al año en atender a esta gente, que se hace llamar refugiados en la caja, en las escuelas, etc. Entonces, no es que vamos a ser un país malo. Simplemente, el primer decreto que reforma el reglamento de personas refugiadas, lo que va a hacer es decir que solo los casos que de verdad ameriten la conexión del refugio recibirán permiso de trabajo como personas refugiadas y que eso requiere que esas personas solicitantes de refugio, los que ya tienen el permiso, lo van a mantener hasta que se lo queden. Normalmente es uno o dos años, ¿verdad? Ante los anuncios que hizo el gobierno del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica, el Servicio Jesuita para Migrantes dijo que es muy importante contar primero con información clara y oportuna sobre los alcances reales de las disposiciones que contienen los secretos. Estamos trabajando en ello para poder compartir un material resumen que aclare a todas las personas con necesidad de protección en Costa Rica las dudas y temores que están suscitando estas medidas. Las autoridades de Nicaragua han prohibido la entrada al país al delegado de la agencia EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios cuando se disponía a regresar a la nación centroamericana después de un viaje de trabajo en Panamá. Palacios, que comenzó a trabajar en EFE en 2006 y fue nombrado delegado de la agencia en Nicaragua en 2011, no pudo abordar el pasado 21 de noviembre en Miami, Estados Unidos el vuelo directo en el que iba a regresar a su país porque, según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada. Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de migración y extranjería de Nicaragua. No le será permitido embargar, según el correo electrónico que remitió al delegado de EFE en Nicaragua la aerolínea Avianca. El periodista de 44 años había asistido en Panamá a los actos conmemorativos del 50 aniversario de la presencia de EFE en Centroamérica, en los que participó la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, así como el resto de delegados del medio de comunicación en los países centroamericanos y otros saltos directivos.